Música Me piden que hable del amor, que le cante una canción al amor Que diga lo que pienso del amor, que diga de él lo bueno y lo malo Y no puedo entender ni lo entenderé, como me pueden pedir que hable de él ¿Acaso alguien no ha sentido alguna vez algo tan simple como el amor? Música No hace falta que ames a alguien, no hace falta que ames a las cosas Amar es una cosa tan hermosa, que te permite amarlo todo Del amor solo puedo decir una cosa, que es el sentido íntegro de la vida Que el mundo rueda aún por su causa, y que sin él la vida se mete en pausa No existe nada de malo en el amor, si hubiese malo esa palabra no existiría Sin amor no hay motivos para existir, cuando no hay amor solo hay pena y dolor No hace falta que ames a alguien, no hace falta que ames a las cosas Amar es una cosa tan hermosa, que te permite amarlo todo No hace falta que ames a alguien, no hace falta que ames a las cosas Amar es una cosa tan hermosa, que te permite amarlo todo Me han pedido que hable del amor